Hola amigas y amigos, ¿qué tal están? Hoy vamos a hacer una crema natural para todo tipo de pieles, especialmente la piel seca, atópica y la piel madura, pero para todas. Esto como veis aquí es aceite de onadra bio y por sus propiedades lo voy a utilizar en esta crema, porque combate los signos de envejecimiento, es rico en antioxidante y ayuda a mantener la elasticidad de la piel. Entonces yo pienso que si no lo tenéis por casa, pues el de rosa mosqueta u otro, pero es que este precisamente le dicen el aceite de la mujer, ¿no? En el video anterior les enseñé las cápsulas de este mismo aceite de onadra, todos los beneficios que tiene. Aquí tengo cera de abeja que la vamos a utilizar también como espesante en la crema. Otra cosa, otro ingrediente que vamos a utilizar. Hace falta una leche, ya sea una leche de almendras, una leche de avena, y si no tenéis pues, o puede ser un poco más lo que es la leche de burra. Pero no os preocupéis porque ya les estoy dando opciones que si no es una leche es la otra, ¿eh? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Yo voy a llevar a baño María, muy despacito, mi aceite de onagra y calentar un poquillo a una temperatura tibiar esta leche y enseguida continuamos. Como veis he traído agua fría para adelantar un poquito el proceso y voy a ir añadiendo. Tengo aquí, chica, un poquito de cúrcuma y no sé si saben que la cúrcuma también es antioxidante para la piel. Y le voy a añadir algo así, una punta, una puntita y bueno pues ahora es que voy a añadir aquí poquito a poco. La leche. Chicas, aceite de onagra, lo mejor que hay para la piel. La cúrcuma, propiedades antioxidantes. Y le aporta brillo al rostro. Como decir, no es que te des el rostro graso sino que te lo ilumina. Y la cera de abeja suaviza la piel. Algo que le voy a añadir es un poquito también de miel. Ustedes como veis ya no ven, pero si la queréis un poquito más porque a medida que pasa el tiempo ella se va poniendo más espesa. El aceite de onagra, bio, prensado en frío, tiene ácido, grama, linoleico, también hidrata. Y las propiedades de la, en este caso, esta es leche de burra, pero ustedes pueden añadir leche vegetal, de avena o leche, por ejemplo, de almengras. Yo lo dejo al gusto de ustedes. Ahora, yo le quiero añadir un poquito de esta miel que hice un video hablando de ella. Porque tiene muchísimas propiedades para la piel. Y yo solo voy a añadir tipo una cucharadita. Tengo aquí el conservante. Tengo aquí el conservante. este poquito que hay aquí no ha sobrado chica porque ahora yo hago más para el cuerpo lo que pasa es que yo ya les muestro la de la que voy a hacer para el rostro y ya la otra pues la hago más cantidad para todo para todo el cuerpo para toda la piel si ustedes tienen otro activo lo podéis agregar chicas no pasa nada y lo podéis agregar yo por ejemplo si quiero añadirle unas gotas de q 10 pero hasta ahí la podéis dejar perfectamente bueno amiga como veis esta es en la otra que yo voy a hacer para para tener más cantidad no para el cuerpo si quiero añado cúrcuma como a esta y si quiero no mire esta ya está perfecta como veis ya está para envasar y ésta lleva cúrcuma lleva miel para todo el rostro aceite de un agra como han visto